¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Sigue el camino, te ayudará a llegar Pero me choca, te lo juro que me choca que me traten como niña tonta Pues deja de portarte como tal Ya sabes a lo que me refiero Leonardo, ¿sigues? No sé qué onda, o sea, sigues con las mismas cosas, ¿no? No entiendes No, no te preocupes Ya aprendí la lección Todos tienen su tiempo y yo tengo que respetar el tuyo Leonardo Yo, yo sí quiero estar contigo Pero necesito que me des tiempo, ¿sí? Por favor No No, no te preocupes Ahora no más falta saber si tu papá nos va a dejar salir ¿No? Pues yo lo voy a tratar de convencer Me estás sonriendo, me estás sonriendo Ay, chacho, ¿cómo crees? Claro que sí No, se supone que esta no sabe nada de eso Ay, no importa que acabe de nacer, si él ya sabe quién es su papá Bueno, sí, sí parece que estaba sonriendo Pero, ¿qué tal si era conmigo? No es cierto Pues no sé, le hace preguntas a Gabriela que quiénes somos, que de dónde venimos, que cuántos somos, que qué edad tenemos, que a qué hora nos vemos Cássale 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 Casi le pregunta Casi le pregunta ¿De qué color tenemos los calcetines, Fercho? Ya ves por qué a mí se me hace que ese tipo es bien raro No sé por qué yo siento que si trae algo con lo de la casa esa que fuimos ayer, ¿eh? Bueno, Fercho, pero tampoco estamos seguros de nada Pues no, pues no, pero por eso tenemos que averiguar, ¿no? Yo por eso me voy a dar una vuelta hoy Acompáñame, ¿no? Ay, sí, acompáñame, no, no me late esa Ay, no seas gacho caballo, por favor Ándale, como robes Por no dejarte morir solo, órale ¿Qué onda? ¿Por qué me los mochan, eh? ¡No, no, no! Como que últimamente te me andan despertando muy tempranito, ¿no? Para venir a dejar a tu tatis A veces hago mis sacrificios, pero esta vez no vine a verla a ella ¿Ah, no? Sino a ti Ay, Dios mío, ¿y a qué debo el honor? Nada Quiero que sepas que... Pues que la fiesta que viene va a estar Increíble Y que por nada del mundo te la puedes perder Porque ya conseguí la música Que va a estar de lujo Ajá Va a haber de todo ¿Cómo? Para reventar De todo lo que te puedas imaginar Ay, Leonardito Y bueno, no es por presumido, pero yo me voy a llevar el premio de la noche Ay, sí, 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 sueña, Leonardín O sea, ¿tú de verdad crees que van a dejar ir a Tatiana? Después de la última vez que salió contigo, bueno, el choro que le inventó el papá y que la cachó y que todo desarrolló, ¿tú crees que la van a dejar ir? Ahora es diferente, yo hablé con Manuel y ya está todo controlado Elisa ¿Puedo hablar contigo? Sí Pásale Mira, Elisa, no vengo a quitarte mucho tiempo Ni tampoco quiero molestarte Pero supe que nació tu bebé Y ya tomé una decisión ¿Cuál? Voy a dejar a Chacho ¿Qué? ¿Por qué, Marcela? Porque su lugar está contigo Y con su hijo No conmigo ¿De veras lo vas a hacer? Yo sé que igual y me tardé mucho tiempo en darme cuenta de esto Pero antes que nada, el que importa ahorita es tu bebito Y él tiene todo el derecho del mundo a crecer con su mamá y su papá Y a tenerlos a los dos juntos A no tener que preocuparse por nada Y eso es lo que va a pasar Pues no sé ni qué decirte Yo crecí sin mi papá Ni siquiera me acuerdo de él porque Hace muchísimo que nos dejó para irse a vivir con Con alguien más La verdad Oigan, yo escuché que la fiesta va a estar padrísima, ¿eh? Digo, la verdad yo sí muero de ganas de ir ¿Ustedes de verdad no? Pues, amigas, yo sí tengo ganas de ir Pero hace años que no voy a una fiesta Y dicen que va a estar increíble esta Hay que ir Oye, Jessica, ¿y a ti ya te dieron permiso de ir a la fiesta? No, todavía no No, pero digo, mi papá siempre está con sus rollos de trabajo y así Entonces, la verdad, no creo que ni se dé cuenta que estoy en la casa Entonces, seguro voy a ir Obvio, no me la voy a perder Hay veces que me encantaría que me pasara lo mismo Pero no O sea, tengo días rogándole a mi papá porque me dejé ir Ya Leonardo habló con él y no dice nada Le gusta hacerla de emoción Bueno, ya, ándele, cuéntanos qué le pasa ¿En qué le podemos ayudar? Yo les agradezco que se preocupen por mí Pero como les dije Nadie se fue y yo no sé qué hacer Estoy confundido, estoy No sé, era algo que no me esperaba para nada Bueno, pues si es que la verdad, qué mala onda que se haya ido así Sin avisar ni nada No tenía por qué renunciar Pero, prof, ella no se enteró cuando lo metieron a la cárcel, ¿verdad? No, y a estas alturas ni caso tiene que se entere De todas maneras, creo que ya todo se perdió entre nosotros Ay, profe, no diga eso, ¿por qué? Nadie, digamos Ya, mira, mejor hablemos otras cosas, ¿sí? Qué ola, profe, no a los cine Bueno, pero la neta es que se lo digo en buena onda Pues usted no puede estar adivinando si la maestra ahí anda ¿Por qué no? Mejor va y se lo pregunta Y así sale de dudas No va a estar toda la vida ahí con la negustia, ¿o sí? Estás muy chavita y tienes un chorro de cosas por delante Disfruta tu tiempo, tu vida, tus amigos ¿Y sabes qué? Siéntete muy orgullosa de ti misma Porque esto que estás haciendo es lo más difícil de hacer Desprenderse de la persona que uno ama para que sea feliz con otros A pesar de que tú tengas ahorita toda la tristeza encima La verdad es que no sé ni cómo ni cuándo voy a olvidar todo Pero sí estoy segura y sin más de otra cosa Esto es lo que debí haber hecho desde el principio Ya me voy Nada más quiero que sepas De verdad que deseo que los tres sean muy felices Y esto te lo digo de todo corazón Gracias, Marcia Tengo que contarte muchas cosas, mamá ¿Qué te pasa? Yo ya no quiero decirte más mentiras Para empezar, no es cierto que no estuviera con Chacho La verdad es que sí volví con él desde hace tiempo Marcela, yo ya lo sabía ¿De veras? Siempre supe que seguías con Chacho, hija Siempre Perdóname, mamá ¿Y estos? Están dealers Los mando a Leonardo ¿Qué onda? ¿Cómo le va? ¿Ah, sí? Ajá Sí Víctor, ven para acá Sí, señor Ahí les encargo, muchachos Sí Ya le dije, jefe Me dijeron que venían de parte de Leonardo No seas imbécil Leonardo no me dijo nada No va a creer que son policías, ¿o sí? Veanles la cara Son un par de chamacos babosos No, policías no Pero pueden ser ladrones o algo así Así que son amigos de Leonardo, ¿verdad? Mira, mejor dime la neta Porque si no le voy a meter un plomazo a tu amigo Sí, señor Pero nosotros podemos hacer el trato solos Pues nos vamos a llevar Una, una de cada una ¿Una de cada una? Oye No pensarás hacerle la competencia a Leonardo, ¿verdad? Porque te advierto Que aquí somos muy leales al jefe Y si esta mercancía es para la fiesta de hoy en la noche Te puede ir muy mal No se preocupe, nosotros Respetamos muchísimo Todo eso Sí, no es para hoy en la noche Es otra fiesta que Es que mi cuate y yo estamos organizando Así que te vas a llevar una de cada una Sí Entonces Son veinte Tres mil Sí, tres mil Tres mil qué pesos Tres mil pesos, sí Oigan, señor Háganme una rebajita, ¿no? No sé, Tatiana Nunca ha sido de ir a fiestas A no ser de las que son de sus amigas Son gente Con la que los papás Y nosotros tenemos Una relación, una amistad Te prometo que la llevo sana y salva Y temprano a tu casa Bueno, ¿y a qué le llamas tú temprano? Pues a la hora que te me digas ¿A la una? Una y media Una y media estoy Ya todo pasó Ahora lo único que me preocupa es Nadia ¿Qué piensas hacer? Pues hablé con su hermana Y me dio su dirección en mi natitlán No quiero que pase un segundo más Sin saber de ella Creo que esta misma noche voy a ir a buscarla Tú no cambias Hija, mujer es... Mejor que tengo que llegar Mejor que quiero verla Y el portero me detiene Y me pregunta para dónde vas Soy de la clase 406 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!